Hola, hola mis coquetas, bienvenidas otra vez, estoy feliz de poder regresar de nuevo con ustedes Hoy les traigo maquillaje con colores neutros, sofisticados y con un labial muy intenso y oscuro Espero que a todos ustedes les pueda gustar Bueno, vamos a comenzar utilizando una prebase de sombra para nuestro maquillaje Y pues esta es pastosa, súper buena, es de la marca K, siempre me lo preguntan Así que lo vamos a poner por todo nuestro párpado Luego vamos a coger una tonalidad cocoa de sombra, es mate y lo vamos a poner en toda nuestra cuenca Con una brochita gruesa como esta y luego poco a poquito vamos a irlo difuminando Sin perder como siempre la forma Se pueden ayudar con una brochita así gordita como les dije o también con esta que es de difuminar súper, súper buena Ahora vamos a tomar una tonalidad vainilla, esta es una sombra satinada así que es un poquito brillacita Y lo vamos a poner abajo de nuestras cejas para dar iluminación a esa zona Para nuestro párpado móvil vamos a utilizar un champán con un beige Vamos a misturar ambos colores y lo vamos a poner a toquecitos en todo nuestro párpado móvil Rápidamente pasaremos al delineado y en esta ocasión vamos a hacer un delineado algo pinac Porque quiero que el delineado sobresalga en este maquillaje Así que lo haremos con mucho cuidado y de poco a poquito Y cuando acabemos nuestro delineado vamos a darle un efecto de luz Poniendo un poquito de color blanco en esa zona Pasaremos ahora a aplicar nuestras pestañas posizas Pero para las chicas que tal vez no les gusta o se sientan un poquito incómodas Simplemente pueden pasar máscara de pestaña Que es más que suficiente Ahora pasaremos a oscurecer nuestro párpado inferior con una tonalidad marrón Y luego muy cerquita a nuestras pestañas vamos a ponerle un poquito de color negro mate En este maquillaje quiero que sobresalgan las pestañas así que yo también estoy colocando en la parte inferior Yo quería una tonalidad oscura de mis labios pero para las que no tienen labial oscuro como yo chicas no hay que preocuparnos Simplemente tomamos cualquier tipo de labial rosa o rojito el que ustedes gusten Y pasamos a oscurecerlo con un labial negro Así que de esta manera combinamos y queda este efecto Y bueno chicas así finaliza nuestro maquillaje el día de hoy Espero que a todos ustedes les guste mis coquetas Y bueno muchísimas gracias por verme una vez más Por estar esperándome las quiero muchísimo Y ya saben si quieren seguir más pendiente a estos videos no olviden suscribirse Mua